hola chicas qué tal cómo estáis bueno espero que estéis genial espero que estéis pasando la cuarentena lo mejor posible dentro de lo que cabe si me habéis notado un poquito ausente estos días estas semanas más que nada es porque bueno yo he tenido mis bajones no me apetecía mucho estar por aquí y pues lo típico no es que tienes tu tía de bajones que no sabes hasta que no me ha adaptado un poquito a la situación pues me ha costado la verdad pero ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras para los contenidos y sobre todo para entreteneros hoy os traigo probando productos de maquillaje que tenía por ahí pendiente para probar con vosotras así que las chicas os dejo con el vídeo estar probando el corrector de art glass y la base nueva bueno la base nueva la base de huda beauty que está arriba tiempo de nueva nada está ahí va a tiempo que es la filter foundation y el corrector que éste sigue que es el nuevo porque tengo aquí el lip gloss y el corrector que el lip gloss también lo pruebe nuevo y aquí vamos a probarlo puesto literal entonces pues bueno yo ya he probado las dos vale este es el corrector de algas el bunis pero yo ya he estado probando todo este tiempo todas estas cosas y la verdad es que estoy súper encantada vamos a empezar probando el corrector vale el corrector de algas este yo se lo vi no sé si a lucia castell o américa si me capi ya no me acuerdo y dije mira tiene buena pinta lo necesito como podéis ver es un corrector con un con un packaging súper bonito vale es bastante bonito esto de aquí no es cristal es como plástico no plástico no es como vidrio no sé y lleva como esta parte de algasín súper elegante es un corrector con un acabado jugoso vale y lo que más me gusta de este corrector es su aplicador en forma de de gota de agua que facilita mucho a la hora de aplicar así que pues bueno vamos a estar aplicando un poquito por aquí el corrector para que lo podéis estar viendo la cobertura y demás tiene un acabado muy bonito muy luminoso tiene acabado luminoso en la piel voy a estar usando la esponjita esta de yuno y tiene una cobertura no es full cover o sea no es una alta cobertura pero es una cobertura que es bastante buena y bueno ahí lo podéis estar viendo como está quedando que tapa totalmente la ojera la deja súper bien súper hidratada no es el típico corrector que te lo he hecho así te reseca la ojera ni se te mete los pliegos ni nada y ahí lo tenéis con una simple capa como podéis ver queda súper bien súper bonito súper natural con una cobertura media no es súper alta cobertura pero lo suficiente como para taparte la ojera y bueno como podéis ver por aquí tengo granitos entonces pues voy a estar corrigiéndome los con el corrector es un corrector caro yo lo sé pero a mí es que me gusta invertir en correctores así porque no sé me gusta me gusta luego si veo que me va a merecer la pena porque me va a durar más durante todo el día y demás yo he probado muchos tipos de correctores y el que terminé de tu face que ya muchos conocéis pues ese me encantó porque llevaba ácido hialurónico y demás y este corrector la verdad es que es buenísimo también porque te hidrata un montón y creo recordar también como que llevaba ya como vitamina o carité o algo de eso o sea que que te iba como también a hidratar toda la zona de la ojera toda la zona de la piel te iba a dejar ese acabado jugoso luminoso sin dañarte la piel y la verdad es que sí que lo consigue ahí lo tenéis con una simple vamos con una simple aplicación y ahora por aquí hasta como podéis ver veis que ha acabado más bonito dejo y ya estaría ya con esto yo no me echaría más ahora que queréis echar más queréis modular pues también se puede modular por supuesto es totalmente modulable quiero decir si os quedáis corta si queréis más que os cubra más pues también cubre más pero para mí está perfecto porque yo he probado el de tarte que lo voy a lo voy a comparar en otro vídeo con este y el de tarte no me gusta nada porque me reseco un montón y la ojera se mete en todos los pliegues y se me hace así como la ojera súper agrietada no sé no me gusta nada este en cambio me la deja bien selladita hidratada pero sin engrasarla y no se me mete en los pliegues ni nada y una cobertura perfecta y me aguanta todo el día yo estoy encantada con este corrector os voy a decir el tono que tengo yo que es el tono sedar vale de todas formas os lo voy a poner por aquí o si no lo hago en la cajita de descripción por si os interesa y este corrector me costó unos 35 36 euros pero luego si tenéis un descuento en sephora os hacen descuento y os sale más barato es caro lo sé sé que es cari me vais a decir que hay correctores que hacen lo mismo más baratos y demás pero de verdad que merece mucho la pena de verdad porque es que encima tiene unas propiedades súper buenas que te van también a hidratar la piel no te la van a dañar y te van a aguantar realmente durante todo el día porque yo he estado probando correctores de otra marca como pueden ser l'oreal maybelline catrice y tal y va muy bien pero no me aguantan tanto durante las horas como me puede aguantar por ejemplo este de arlas que es que estoy maravilladísima con él de verdad es una pasada y bueno pues esto tenemos por una parte vale ahora vamos a aplicar la base que es esta de aquí la de juda beauty la fox filter que está ya lleva tiempo en el mercado y el tono que yo tengo es el sorpreet vale el 2200 p por sus intereses y bueno estaba si yo le tenía mucho el ojo echado pero es una base que solamente recomiendo para personas que le gusten las bases de alta cobertura vale las bases que sean full cover total porque esto necesitas vamos muy poquita cantidad y te cubre todo te cubre ojeras te cubre granos te cubren arrugas lo que tengas en tu cara lo borra tiene efecto filtro por eso del nombre fox filter porque tiene efecto filtro bueno pues aquí tenéis el packaging que me gusta mucho packaging que se van por aquí la base y os voy a decir cuánto lleva a 35 mililitros que está bastante maja que está muy bien y lo que me gusta son las bases con este tipo de aplicador resultan súper cómodas dicen que estas bases es tan genial para la hora luego de hacerte fotos tanto con flat tal que quedan muy bonitas y las las que es verdad mira muy poquito un poquito más ahí en la vez no iréis su y te has hecho muy poco pues que ahora vais a ver es que esto como te pases madre mía y luego es una base que se queda luego mate en la piel vale eso para que lo tengáis en cuenta bueno pues ahí quiero que veáis lo que cubre porque es que es brutal es brutal y a mí la base no me oxida y el corrector de algas tampoco al menos a mí yo no siento que no así de ni mucho menos ni una cosa ni otra y dejo un acabado precioso en la piel a mí me encanta yo ahora la piel la tengo vista más que grasa incluso un poco deshidratada entonces me va muy bien y no me marca yo que sé no me marca por ejemplo los pellejitos que me sale a veces me son los pellejitos en el entrecejo de la sequedad y tal nada me aguanta el día súper bien tiene un olor muy agradable que cuando te lo aplicas desaparece el olor perfume agradable y ahí podéis ver es que queda súper bonita y ha aplicado poco yo creo aplicó lo justo vamos justo y necesario y al vídeo es que me ha salido los granitos hay una relación rara bueno pues no veis lo cubre todo de verdad saló granitos y tal te hace la piel preciosa a mí me encanta de verdad es que esta base es una pasada bueno ahí lo podéis estar viendo mejor si es que toda esta zona tengo infectada que si marcas que si granos pues ahí lo veis que bien lo cubre y ahí también es que a mí me gusta un montón ahora que nos gustan las bases cubrientes no estuvo así ya te lo digo yo porque esto si no te gustan en las bases cubrientes ni las más ni las bases que se quedan efecto mate tampoco te va a gustar no es una base que transfiera vale importante decirlo no es la típica base que transfiera porque yo sé que hay bases que luego transfieren esta no transfiere y me aguanta todo el día no me oxida en la piel me gusta su acabado su cobertura y en las fotos queda espectacular te hace como una piel como de porcelana preciosa yo estoy enamoradísima de esta base se la recomiendo pues eso a personas que estén buscando una base con alta cobertura pero que al mismo tiempo no resequen la piel que no transfiera y que deja un efecto precioso en la piel porque de verdad yo estoy in love con este combo que tengo aquí es lo que yo me pongo cada vez que me maquillo el corrector de artglass y la base está de juda beauty y bueno ya podéis estar viendo más es que es una pasada y bueno trabajándola con la yuno está que yo lo guardo siempre aquí en el huelecito este de llevar de princes entonces bueno chicas lo que voy a hacer es voy a sacar el gloss este de art glass que también los quiero enseñar vale que este es los glosses estos voluminizadores de art glass famosos y son los un real que son esta pasada de aquí yo es que me he vuelto super adicta a los glosses yo cuando fui a hacer la última compra que dicen se fuera mucho antes de que pasara todo esto que fue de las últimas cosas que compré fue el corrector y el gloss este de art glass que me tiene in love es un gloss que lo que hace es que te va a hacer efecto como de labio más gordito te va a hacer como unos labios más gorditos más bonitos yo me lo cogí en el tomo tono un real vale me lo voy a dejar todo aquí abajo es en un tono nude rosa con destellitos preciosos os voy a hacer por aquí el swatch para que lo podáis ver cuando tiene efecto gotero como los otros mirad mirad que bonito es que destello no son los típicos glosses vale para que lo tengáis en cuenta no son los típicos glosses que tú te los pones y te como que te pigmenta todo el labio sino que se ve detrás del gloss el labio que decirte que tú esto te lo puedes poner por ejemplo en este caso encima de mi labial un poquito en el centro o si te pones un delineador y te lo rellenas con el delineador y luego encima te pones solo el gloss para conseguir ese efecto como del labio más gordito y al mismo tiempo te hidrate un montón porque contienen carité y aceites y vitaminas y de todo o sea son una pasada de verdad y bueno me voy a poner un poquito encima del labial que ahora mismo yo llevo para que puedes ver cómo queda vale bueno pues así en claro el efecto queda súper bonito y no solamente me he puesto un poquito en el centro pero oye yo por ejemplo este labial que llevo que es fijo pues oye te pones un poquito de los este para conseguir un efecto más jugoso y también queda precioso puesto y tiene no sé si lo podéis ver como esos destellos preciosos dorados esas partículas tan bonitas la verdad que es una maravilla totalmente y me tiene encantada y ya os digo a veces hay días que no me apetece ponerme nada los labios y solamente me aplicó el color vale lo que es viene siendo esto que lo único que da es un poquito de brillo con un poquito de color que ya lo queréis ver solamente con este solo puesto lo he enseñado muchas veces por mí está aunque si no me seguís o lo dejo por aquí abajo que siempre estoy muy activa y bueno chicas pues eso eso son todas las cositas que os quería enseñar hoy si habéis probado la base se habéis por el corrector se ha probado algo de todas las cositas que he enseñado hoy decírmelo aquí abajo en la cajita de comentarios quiero que me digáis cosas contadme cosas que yo os leo voy a estar por aquí contestando a todo y pues nada que nos vemos en la próxima guapas un besito